¿Dónde guardabas el oporto? ¿El qué? Es lo que bebimos la primera vez que vine a ti, ¿no te acuerdas? Sí, pero si te digo la verdad, ni traigo oporto ni visitas. Ya, y también te has hecho mujer de clausura, ¿no? La verdad, me sigue pareciendo rarísimo que vivas en un hotel, pero me gusta. Y el vino no nos hace falta, ¿a qué no? Mira, yo creo que deberíamos tomarnos esto con un poquito más de calma. Cuando vas de canallita me encanta, pero cuando te pones en plan caballero, yo creo que me gusta más y todo. No es una pose. ¿Y qué te da miedo hacerme daño? Pues no te preocupes por eso. Los dos somos adultos y nos gustamos y solo queremos pasarlo bien. Yo solo quiero disfrutar este momento. ¿O es que tú no quieres pasarlo bien? Te lo he puesto súper fácil, oye. Perdona, Nere, esto no tiene que ver nada contigo. Tú estás preciosa, pero lo siento, no puedo. ¿Que no tiene que ver conmigo? ¿Y entonces? Hay otra mujer. Ya que vino la quedada de ayer y la de hoy. Si estás con otra persona, podías haberme parado los pies antes de hacer el ridículo, ¿no? Mira, no estoy con esa otra persona, es simplemente que no puedo dejar de pensar en... en alguien que no soy yo. Pues no lo entiendo. Porque creía que esta vez los dos estábamos en el mismo punto y que era... especial. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento...? No sé, sé que parece absurdo, pero... Esa es la verdad. Lo sé. Ya te voy conociendo. Te juro que no quería hacerte daño. Pues lo has hecho. Nere, escucha... No, no me toques. Dices que no es por mí. ¿Pero por qué soy siempre yo la que no vale? Ni como el rollo de una noche, ni como la chica de la que te enamoras. ¿Sabes cómo me siento ahora mismo? Me siento como una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!